Por verme en tus brazos en cada mañana me muero de ganas Por verme en tus brazos en cada mañana me muero de ganas Porque se repitan las noches bonitas me muero de ganas Porque de besarte te juro que siempre me quedo con ganas Por ser en tu vida tu amor de costumbre me muero de ganas Porque me extrañaras, porque me besaras, me muero de ganas Y aunque sé que mientes, que tu amor regalas Voy a amarte siempre, hagas lo que hagas Y aunque seas mi muerte por volver a verte me muero de ganas Porque se repitan las noches bonitas me muero de ganas Porque de besarte te juro que siempre me quedo con ganas Por ser en tu vida tu amor de costumbre me muero de ganas Porque me extrañaras, porque me besaras, me muero de ganas Porque de besarte te juro que siempre me muero de ganas Y aunque sé que mientes, que tu amor regalas Si te juro que siempre me muero de ganas ¡Gracias!